Hoy en CCO Finanzas, Peso sufre su peor caída en un mes por la incertidumbre en Estados Unidos. Cristalina Georgieva llega al FMI. México disminuye montos en subasta de bonos. ¿Qué tal amigos de CCO Noticias.info? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2019. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y esta es la información financiera del día. Comienzo platicándoles que nuestra moneda se depreció 0.47% frente al dólar, la mayor pérdida desde el 27 de agosto ante la posibilidad de que se abra un juicio político contra Donald Trump tras reportes de que el mandatario pidió ayuda a Ucrania para desprestigiar a su rival político Joe Biden. En su cotización interbancaria, el dólar cerró en 19.56 pesos según datos del Banco de México, 9 centavos más caro que el martes. Ahora les cuento que Cristalina Georgieva fue elegida como nueva directora gerente del FMI. Yohiba, nominada por la Unión Europea para el cargo, fue la única aspirante registrada e iniciará sus funciones el próximo lunes. Ahora les cuento que México disminuyó los montos a ofrecer en sus subastas de bonos a 5, 10, 20 y 30 años en su programa de colocación de deuda gubernamental durante el cuarto trimestre. La Secretaría de Hacienda señaló que en comparación con el tercer trimestre, el monto promedio a colocar en los bonos a plazo de 5 años se reduce en 1.700 millones. Para bonos a 10 años en 2.200 millones, para los de 20 años 700 millones, mientras que para los bonos a 30 años baja el monto en 1.000 millones. Y así cerró el tipo de cambio. El dólar cerró la ventanilla en 19.84 a la venta y 19.04 a la compra. El euro cerró en 21.68 y 21.12 respectivamente. El centenario continúa en 36.500 pesos. Así pues amigos de CCO Noticias.info, lo más relevante de las finanzas este miércoles 25 de septiembre de 2019. Ya saben que yo sigo al pendiente. Saludos. CCO Noticias.info ¿Qué les parece si vamos con el Consejo Financiero del Día? Soy Fernando Montezuma. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Banco. El Banco de México. Como siempre, yo sigo al pendiente. Es un oficio para saludarlos. La Secretaria. El Presidente. El Presidente. El Presidente. El Presidente. Andrés Manuel. Yo sigo al pendiente. CCO Noticias.info ¿Qué les parece si vamos con el Consejo Financiero del Día?